Cómo tener más likes en TikTok gratis. Esta es tu oportunidad. Como puedes ver aquí te traigo esta fabulosa página donde podrás obtener hasta 50 me gusta en tus vídeos de TikTok en tan solo horas. Hola, ¿cómo estás? Bienvenidos una vez más al canal de Jennifer Tutoriales donde aprenderás a crecer en cualquiera de tus redes sociales, tanto de seguidores, likes y visualizaciones. Así que si aún no te has suscrito a este canal suscríbete, activa la campanita de notificaciones para que te enteres cada vez que yo suba uno de estos interesantes contenidos. Como pueden ver mis amores, ¿qué vamos a hacer aquí para ganar esos 50 me gustas inmediatamente a tu cuenta de TikTok? Como puedes ver aquí esta es una oferta de esta página. Recuerden que cada página venden seguidores pero tienen un apartado de seguidores y me gustas gratis. Y este es el apartado de Amedia Social. Aquí esa página se llama Amedia Social. Si a usted le interesa la busca en Google tal cual. Como puedes ver mira el vídeo completo para que sepa lo que vas a hacer para ganarte los likes. Aquí nos dice si desea conseguir links de TikTok gratuitamente de Amedia Social. Damos varias alternativas. Aquí como puedes ver nos dice para poder conseguir los likes nos dice suscríbete a nuestra web. Solo por promocionar tu dirección de correo electrónico te exigamos 50 likes para TikTok. Además en nuestra web descubrirás oferta exclusiva, valiosos consejos, truco para incrementar tus seguidores de TikTok de manera eficiente. Como puedes ver esta es una oferta que ellos tienen para ganar likes. Ellos lo único que quieren es que usted se suscriba en su página. Que usted agregue un correo electrónico. ¿Qué vas a hacer? Vas a hacer un correo electrónico ahora mismo. Te vas a crear un correo electrónico que no tenga nada que ver con tu cuenta de TikTok ni Instagram ninguna de tus cuentas. Un correo electrónico nuevo. Entonces lo que vas a hacer es que le vas a dar donde dice pulsar aquí y te vas a suscribir en su página. Así usted se va a ganar esos 50 likes totalmente gratis. Como puedes notar aquí les dice consigue los 50 likes de TikTok gratuitamente. Suscríbete a nuestra web y en un plazo de máximo de 48 horas recibirás 50 likes en tu último vídeo. Va a colocar yo tengo nombre de usuario ya copiado. Lo vas a colocar acá. Luego aquí va a agregar el correo electrónico. Le damos enviar. Le vamos a dar enviar. Para que nos manden los 50 me gusta. Como puedes ver gracias por suscribirte. Recibirá un correo electrónico para confirmar tu suscripción. Una vez confirmada la suscripción recibirás 50 likes inmediatamente en tu cuenta de TikTok en modo público para poder enviarte tus seguidores también. También posiblemente como pueden ver le van a enviar seguidores. Puedes ver aquí ya está listo. Solamente debe de esperar. Como puedes ver aquí les dice ellos le van a enviar una notificación de que le han enviado de los 50 me gusta a sus vídeos a su cuenta. Recuerden que ahí le dice que es en el último vídeo que ustedes tengan le van a enviar los 50 me gusta. Como ellos hacen eso. Ellos mismos agarran un vídeo de lo suyo de lo que usted tiene ahí y le envía los 50 me gusta. Usted se va a dar cuenta porque ellos le van a enviar un correo electrónico a ese correo que usted colocó. Y bueno mis amores eso era todo. Si ustedes tienen cualquier duda déjenmelo saber en los comentarios de este vídeo y no olvides suscribirte al canal. Nos vemos y hasta el próximo vídeo. Bye bye.